qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más esto es comunidad galena así como en algunos vídeos que ya les había compartido en este vídeo les voy a comentar y aclarar sobre algunos links que han sido borrados de algunos vídeos el motivo es porque como algunos sabrán los libros están subidos en la nube de mega pero lamentablemente hace unas semanas estos libros han sido eliminados como pueden ver acá me ha llegado una notificación de que estos archivos incumplen algunos lineamientos de esa plataforma entonces por ende han sido eliminados uno de ellos el libro que ha sido eliminado ha sido el mur en la anatomía la embriología de mur la décima edición este libro ha sido eliminado y ha sido uno de los libros que mayormente ha obtenido descargas entonces amigos ahora cómo se puede compartir sus libros pues como ya siempre les había dicho tenemos un grupo de telegram en donde por ahí se está compartiendo estos libros de manera más directa y más personalizada el link del grupo está en la descripción de este vídeo pueden darle clic ahí y unirse a este súper grupo en donde no sólo estamos compartiendo sus libros sino un montón de libros que les va a ayudar para su formación académica y para que este vídeo amigos no sea muy cortito les voy a compartir también aquí un libro que me ha ayudado bastante en mis cursos de epidemiología conjuntamente con el libro de argente con el cocio también con el suros y también los libros de propiedéutica se trata del manual seidel de exploración física no hay link de descarga ya que como les dije la nube de mega me detecta estos libros quizá por copyright y me los elimina así que les repito nuevamente pueden unirse al grupo de telegram y por ahí en los archivos buscarlo ahí se encuentra estos libros y también se va a encontrar el libro de seidel bueno amigos como les había comentado aquí está el libro de manual de seidel exploración física la octava edición yo lo tengo de manera física me ha ayudado bastante en mis cursos de semiología como les había comentado ahora vamos a ver qué contenidos tiene este libro para poder facilitarles así un poco la búsqueda y qué temas ustedes pueden encontrar aquí en este libro bueno como pueden ver en el pdf no se encuentra el índice pero les voy a leer el índice de mi libro físico que yo tengo el primer tema que se vamos a ver es la anamnesis y la entrevista pues aquí vamos a ver el desarrollo médico paciente el segundo capítulo nos va a enseñar sobre la competencia cultural más o menos como nosotros cuando vamos a expresarnos diferentes personas de diferentes culturas respetando sus culturas sus creencias el tercer capítulo nos habla sobre las técnicas y los equipos de exploración ya sea algunas maniobras ya sea cómo usar también el detetoscopio el tensiómetro si se trata en el área de ginecología cómo usar el especulo de pequeñas cosas así que nos va a ayudar en la exploración física luego en el cuarto capítulo nos va a hablar sobre las constantes vitales y la valoración del dolor ya que este síntoma es uno de los principales y con mayor frecuencia por las que acude los pacientes a los establecimientos de salud lo voy a leer bastante rápido para que no se alargue este vídeo en el quinto capítulo nos va a hablar sobre el estado mental en el sexto capítulo sobre el crecimiento y las medidas que debe tener ciertas personas el capítulo 7 sobre la nutrición el capítulo 8 sobre la piel el pelo y las uñas el capítulo 9 sobre el sistema linfático y estamos ingresando a los sistemas en el capítulo 10 en la cabeza y el cuello en el capítulo 11 sobre los ojos en el capítulo 12 oídos nariz y garganta temas de otorrino en el capítulo 13 nos está hablando sobre tórax y pulmones capítulo 14 corazón capítulo 15 vasos sanguíneos capítulo 16 mamas y axilas capítulo 17 abdomen capítulo 18 genitales femeninos capítulo 19 genitales masculinos capítulo 20 sobre ano recto y próstata capítulo 21 sobre el sistema músculo esquelético capítulo 22 el sistema neurológico capítulo 23 evaluación de la práctica deportiva capítulo 24 unificación de conceptos capítulo 25 nos habla sobre pensamiento crítico capítulo 26 sobre el registro de la información qué hacer y qué no debemos hacer en la historia técnica capítulo 27 sobre los signos de urgencia o riesgo vital y bueno amigos esos serían los temas y capítulos que trataría este libro como les dije es un libro que nos va a ayudar en nuestros cursos de semiología y propiedéutica nos va a ayudar también como nosotros poder dirigirnos a los pacientes como les dije que debemos que debemos hacer y que no debemos hacer los amigos como pueden ver está en una muy buena calidad se lee perfectamente si es que se preguntan si es que el libro se puede copiar el libro se puede copiar algunas partes al igual que se puede resaltar algunos textos más importantes que ustedes consideren como les dije este libro se va a compartir por el grupo de telegram ya que si es que lo subimos al mega corre el riesgo de que este libro sea eliminado o también algo peor que la cuenta sea eliminada bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado les haya parecido muy interesante si es así no olviden de apoyarme con su grandioso like y también suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que si ustedes puedan estar atentos a todo el contenido que esté subiendo en los próximos días eso es todo por hoy y nos estamos encontrando en un próximo vídeo espero que me entiendan estos problemas que están causando con los links de algunos archivos que no se pueden descargar algunos salen bloqueados bueno amigos me despido esto es todo por hoy muchas gracias y nos estamos encontrando en un próximo vídeo hasta la próxima y bueno amigos para los que se preguntan cómo es que grabo estos vídeos como los edito y a la misma vez estudio medicina no es no he llevado ningún curso de edición de vídeo de producción o de postproducción sino todo lo he aprendido a través del internet de youtube viendo tutoriales así que les voy a presentar un poquito digamos de mi setup de un estudiante de medicina de la camarita que les había comentado con el cual grabó los vídeos cuando me ven en ese perfil esta camarita gracias a ustedes lo pude adquirir y también esta cámara web no se ve voy a aprender acá mi lamparita esta cámara web que está tapada con una tarjeta de lente ya que no tiene un cobertor de lente pero siempre es locura así porque a veces se vaya a activar la cámara del zoom sin querer queriendo o por ahí algún virus algún espía me esté mirando y no queremos eso entonces también tenemos este parante de micrófono y yo lo adapté para colocar mi cámara ya que si es que esta cámara lo colocaba acá se vería a un gran angular ya que tiene buen gran angular esta camarita solo quiero que se ve se me vea a mi cara y parte del tórax no y bueno los plumones mis parlantes y aquí como pueden ver estoy editando este vídeo justamente bueno si escuchan este ruido que están chancando es porque están trabajando acá en casa y luego bueno este teclado que me gusta bastante es de la marca red dragon ojo no estoy auspiciado por esa marca pero solamente me gustó bastante es un teclado gaming me ayuda bastante tiene algunos atajos que se vuelven por ahí las luces más que todo me gustó el rgb de esto de acá el micrófono también que les había comentado también un pedestal más grande que es de para este tipo de micrófonos y mi cpu que no es del todo gaming ya que a las justas llega a 8 gb de ram pero ojalá más adelante pueda mejorarlo para poder así hacer algunas transmisiones quizá de vídeo clases algunos tutoriales y por acá pues tengo mi mesa mi escritorio que está un poco desordenada porque como algunos ahora ya estoy en clases acá está el libro que les había presentado unos unos cuadernos por ahí unos lapiceros y bueno más que todo eso sería el setup y un estudiante de youtube bueno amigos si es que a ustedes les interesa más que les explique más a detalle cada componente de este pequeño setup sólo hágamelo llegar a través de los comentarios en este vídeo o si no en el chat de telegram o en el grupo de whatsapp 13 24 24 36